Reino Unido, te trae toda la música de tus cantantes favoritos Toda la música Siempre te estarás, es tu promedio Reino Unido Toda la música Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Reino Unido Sé que vive el champion, esclavo al ring, esclavo a los fanáticos, esclavo al gym Toda la música Vamos a cantar con la música del cielo Todo lo que quieres ver y escuchar está aquí Reino Unido Porque más que televisión, somos Reino Unido Reino Unido Reino Unido